Me dio un ataque de tos No, pues ya vámonos, hasta nos abrieron el ascensor ¿No me puedo ir caminando? Era por acá, ¿no? Los hospitales de noche sí dan miedo En serio Yo me acuerdo que de chavito Esa es una cosa que yo al final nunca supe que era Ya van a empezar las historias, ¿no? Pero de chavito Me acuerdo que un día estaba yo enfermo No me acuerdo de qué Creo que me di una infección en los ojos Como unos nueve años tendría yo Y me llevaron al hospital Pero pues ya saben, ¿no? Aquí en México los hospitales están O sea, tienes que esperarte Digo, bueno, prácticamente en todos, ¿no? Pero te atienden lento y ya sabes, ¿no? No me voy a meter en esos temas Me acuerdo que estábamos sentados Así en la sala de espera Háganme cuenta que era esto Así, sentados aquí Y allá al fondo Se veía Bueno, no se veía Eran las entradas de los baños Pero estaba abierta la puerta Entonces uno de los baños Se veía Bueno, uno de los cubículos, ¿no? O algo así, bueno El chiste es donde va Te metes a ir al baño Y se veía que alguien estaba en el baño Muy bien ¿A dónde vamos ahora? De verdad Se veía que alguien estaba Ya cállense, déjeme contar Y alguien se veía así en el baño O sea, obviamente ahí sentado Haciendo sus necesidades Pero dame cuenta que estuvimos como En más de una hora Yo supongo Porque había bastante gente Y esa persona que yo veía Que estaba ahí sentado en el baño No se levantó nunca Hasta que ya nos tocó La entrada a la consulta Y ya No supe ni Qué sucedió Ni qué O qué pasó Pero sí Eso me ocurrió En aquella ocasión Estaba ya bien chavito Cuando ocurrió eso Bueno, ya vamos Primer piso A ver El juego está bastante interesante O sea Sí es como que De terror Pero no es un terror Así como que Por lo menos hasta ahora No es así como que Ay, qué miedo O sea Está bastante bueno Un terror En el que tienes poderes Está bueno La verdad Pero ¿Por qué hay cosas tiradas? ¿Y por qué Las escaleras están bloqueadas todas? ¿Qué cosa tan rara? Pero bueno El juego está bastante interesante Me gusta Yo creo que sí Le voy a seguir Esto no lo había visto Ficha de registro De paciente Kyoko Kudo Número 411-58566 Kyoko Kudo Hospital central de Shibuya Por favor Presente su tarjeta Del seguro Durante su primera visita Cada mes Al hospital Ok Pero todas las entradas Están cerradas O sea Trataron de La gente trató de Resguardarse aquí dentro Y pues no sirvió de nada Estos vuelven a aparecer Me gusta esto Que todo el éter cristalizado Se Pues reaparece Responde Así lo puede recuperar Sin ningún problema Aquí no me metí a revisar Aquí hay un montón de comida ¿Por qué no se la puede llevar? Ah Este ya lo había visto Aquí hay Coca-Cola Aunque no sé Si dice Coca-Cola Ahí ¿Verdad? ¿No hay Pepsi? Me gusta más la Pepsi O como dicen algunos La Pepsi Mira Ahí hay Monster Allá abajo El verde No Ah no El Monster es este ¿No? De aquí arriba Este Por los colores No hay cerveza Por cierto No hay cerveza Bueno Este de aquí El verde No Se parece Pero no Iba a decir uno Pero no Aquí no hay nada Pues vámonos para afuera Yo quería ir por acá Porque creo que Creo que se puede abrir aquí Ah Ah pues por aquí No Por aquí no entré Ah No Fue el piso 4 Del que fui Cierto A ver Ah ¿Por dónde Por dónde bajé Y por dónde salí? Fue por el otro lado Según yo ¿No? Fue aquí Ah no Sí fue aquí Perdón Me estoy conf... A ver Según yo Salí por acá ¿No? ¿Bajé por acá? No No Bajé por ahí Ay Ya me metí El juego ya me involucró Tanto Que ya estaba No sé ni Por dónde Por dónde Bajé No tiene sentido Seguir rompiendo esto Y absorbiendo el éter Pero bueno Sí, ya Sí, ya lo había leído Eh Qué cosa Qué cosa Me perdí O sea Yo pensé que había bajado Por este lado El lado izquierdo Pero no Fue por el lado derecho Ah, sí Capítulo 2 Capítulo 2 Problema Cinemática Cinemática Cine 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 Ya llevas tiempo Ya llevas tiempo Tras este tipo Sí Pero eso no impidió Que me mataran En fin Suficiente charla Debemos irnos Nuestra primera parada Es Yugen Saka Lo que estoy entendiendo Es que obviamente Toda la niebla Se llevó a la gente No sé si la mató La niebla O simplemente Se los llevó Desapareció Todo ¿No? Mira que hay más comidita Jeje Sapa miso Con Almejas Japonesas Me está dando Hambre Me está dando Hambre Me está dando Hambre ¿Qué pasa con esta niebla? ¿Qué? Aléjate de ella Rápido Ok La niebla Drenará tu salud Y terminará matándote Matándote Es mejor No permanecer Dentro de ella Por mucho tiempo No puedo ir Hacia allá Entonces ¿Cuánta vida baja eso? A ver Vamos a checar Vamos a hacer la prueba Vamos a hacer la prueba Pues la vida no baja Yo no veo que baje ¿Me meto más? No podemos atravesar esto Ah, ok No, no se puede ¿No? ¿Cómo que no? ¡A la madre! Baja hecho de eso Pero si ¡Uf! Baja rapidísimo La vida ¿Eh? Me bajó la vida Pero rapidísimo Lo bueno que tengo comida Vamos a comer ¿Qué cosa tan extraña Se escucha cuando come? Eh, ahora vamos a abrir el mapa Estos puntos es de donde yo venía ¿No? Y salí Y bueno Ok, es un tipo de médica cilíndrica Producida en la región No Es hacia donde tengo que ir Más bien esto Ok Ya me marcó a donde tengo que ir automático ¿Esto qué es? Es el hospital central Tengo que ir aquí pero Eh, es donde está la niebla O sea, no No Ve a Yugen Saka Es hacia allá Pero No puedo ir porque Está la niebla Y no puedo avanzar hacia allá Un loquito A mí no hay niebla Por acá Es que Es que tengo que ir Sí o sí hacia allá Porque el mapa no me marca otra ruta La niebla Sigue aquí Aléjate de esa cosa Es peligrosa Sí, ya me di cuenta Aquí vi algo No fue el reflejo Eh, pero no hay nada O sea, está todo Es que hay niebla por todos lados Son pocos los lugares donde no hay Para allá no hay Pero El punto es que necesito ir para acá No Es que no No se puede ¿Cómo le hago para entrar ahí? A ver, voy para acá Ok Ey, tú Señor Venga para acá Oye, pues son muchos Ah, tenía que haber agarrado eso Ven, 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 ven Venga, venga Venga, venga, venga Aquí los espero Creo que se cubrió Y no le di Ok Otro menos No, espérate Este todavía no ¿A dónde va, señor? Venga para acá Necesito su núcleo Faltaba uno Ah, ya está ¿Qué está haciendo? ¿Se quiere robar el estéreo o qué? Venga, venga, venga Ey, no se vaya A las piernas, ¿no? Ese todavía está vivo No se puede ir muy lejos No se puede ir muy lejos Este Bueno, el personaje no puede ir muy lejos De aquí, ¿no? Todos los demás sí, menos él Ok, ni hola por todos lados Por ejemplo, por acá ya no puedo ir Tómala Ay, penece Pero estoy acá haciendo Explorando De mi chance Ah, aquí hay otro Más ¿Por qué se ve así? ¿Qué pasa si avanzo por aquí? Oye, sal de ahí ¡Uy! Avísenme Aquí hay una bolsa Comida Sí me bajó vida No mucho, pero Sí bajó ¿Puedo subir aquí? No, no se puede subir No, y aparte hay Niebla ahí Bueno, pues ya vámonos Para acá Aquí hay otra cosa Que ya ni lo necesito, ¿verdad? Pero bueno Ok, vamos para acá Eh, ¿qué dice? Mantener Purificar portal Tori Mantener el gatillo Izquierdo Ah, bueno Pues a ver ¿Dónde es? ¿Aquí? Nuevo logro Abriendo un camino Purificar un portal Tori Orale Orale Orale